Y seguimos con más información y es que por estas fechas nunca falta aquel que se pasa de tragos. En la calzada San Juan, una persona en estado de ebriedad hizo noticia. Vea usted qué fue lo que hizo. El cazador de noticias, Germán Cabrera, pasaba por un sector de la calzada San Juan y encontró a esta mujer a la orilla de la calle. Parecía que necesitaba ayuda y de inmediato dio aviso a los cuerpos de socorro. Llegaron los bomberos y procedieron a su revisión para saber que todo estaba en orden. Encontraron un problema. No estaba golpeada, no tenía fracturas y menos heridas de bala o provocadas con arma blanca, como es habitual en este país. Para nada. El problema de la señora, según lo establecieron los socorristas, es que se tomó una de más. Así es. Estaba tan borracha que se quedó tirada a la mitad de la calle. Allí la vieron varios automovilistas y algunos de ellos decidieron detener la marcha para llevarla a la orilla de la calle, con el objetivo de evitar que fuera atropellada. Mientras tanto, la mujer no se dio cuenta de nada. De hecho, cuando le hicieron algunas preguntas, su voz y sus respuestas dejaron claro que el consumo irresponsable de alcohol hace cambiar a cualquiera. ¿Qué están haciendo por aquí? No están. No, no. Espérate, ahí quédese. Tranquila, tranquila. Ahí quédese. Así las cosas cuando se bebe de más, señoras y señores. Todos somos libres de gastar o invertir nuestro tiempo y dinero como nos dé la gana. Pero siempre recordemos hacerlo con responsabilidad. Gracias a Dios sigue viva, señora, aunque seguramente con tremenda resaca.